En Guadalajara, perla de occidente, para ser exacto, plaza los mariachis. Un hombre de negro se bajó de un carro, quería que a su casa fueran a tocarle con un buen tequila y un buen mariachi, quiero que se alegren hoy mis familiares. Les di el domicilio, teléfono y datos, les dijo me siguen pa' que no se pierdan. Estoy muy contento de estar en mi patria, quiero que esta noche se haga una gran fiesta. Como dice el dicho, ya muy conocido, hay que darle gusto, que mundo ahí te quedas. Entrando a mi casa, me pierda de vista, ustedes comienzan un puño de tierra. Cuando se termine, le siguen con otra milagra.